Gracias, gracias por estar con nosotros Así que vamos a tocar unos, dos, tres canciones Nada más y nos vamos a despedir Así que suéntenlo, lo máximo Los francos Claro que sí, por supuesto Así que ya solo 10 minutos para finalizar la música Con los francos musicales de San Miguel Así que, ¿qué música vamos a tocar, compadre? Claro que sí, nos vamos con la bota ¿Y esto qué dice? La bota La bota La bota La bota La bota La bota Quítate ya la bota Tú me deja poner Corra que te duela Hay que mover el pie Quítate ya la bota Tú me deja poner Corra que te duela Hay que mover el pie La bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítame guiar la bota, no lo dejan poner No lo para que te duela, hay que mover en ti Quítame guiar la bota, no lo dejan poner No lo para que te duela, hay que mover en ti La bota, la bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota Música 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 Música